¿Por qué comprar una casa en vez de alquilarla? En la descripción le daremos cuáles son algunos de ellos. Número 1. La estabilidad. Al comprar una casa, usted tiene un lugar permanente para vivir y no tiene que preocuparse de ser desalojado o de tener que mudarse. Número 2. El ahorro a largo plazo. Número 2. A medida que usted paga la hipoteca, está construyendo su patrimonio y ahorrando para su futuro. Número 3. La posibilidad de hacer mejoras. Número 3. Al ser propietario de una casa, usted tiene la libertad de hacer las mejoras y cambios que desea. Número 4. Deducciones fiscales. Número 4. Al comprar una casa, usted puede deducir intereses de la hipoteca y propiedad de impuestos en su declaración de impuestos. Número 5. El valor de una casa, suele aumentar con el tiempo, lo que puede proporcionar una ganancia potencial si decide vender. Número 5. Sin embargo, es importante tener en cuenta que comprar una casa también conlleva responsabilidades y costos, como el mantenimiento y la reparación de la propiedad. Número 6. Así que es recomendable hacer una evaluación cuidadosa de sus necesidades y recursos antes de tomar una decisión. Número 6. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Número 7. Oficina, 239-440-4104. Número 7. Celular, 239-645-60-17. O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com. Gracias por ver el video.